El Ministerio de Salud debe hacer un traslado de dinero por 20 millones de quetzales para subastar así la crisis de insumos que atraviesa la red de hospitales nacionales. Así lo indica el director de un centro asistencial. Además señaló que el aporte está destinado para pagar la deuda a los proveedores para que estos puedan distribuir así los insumos. El embajador de Estados Unidos en Guatemala, Todd Robinson, visitó este viernes las clínicas de enfermedades infecciosas en el Hospital Roosevelt. Esto con el objetivo de darle seguimiento a los avances que se han tenido en los proyectos que se han creado luego de las donaciones que ellos han realizado en este hospital. El servicio que están brindando aquí es muy importante, tanto para el país como en la región. Ellos son un modelo para estos tipos de servicios en la región y nosotros nos honran de poder colaborar con los doctores y con el equipo del hospital. El director del hospital Roosevelt, Carlos Soto, indicó que las clínicas han trabajado durante aproximadamente 25 años. Y ahora desde noviembre del 2014 cuentan con el apoyo de la embajada de Estados Unidos. Prácticamente hemos tenido una colaboración con el CDC de Atlanta, que es el que nos ha ayudado a la donación y a hacer muchos estudios sobre los pacientes con VIH-CIA. Estamos pensando en expandirnos a más regiones de Guatemala. Se va a poner una clínica en algunos departamentos en Alta Verapaz probablemente, donde el doctor Mejía, que es el jefe de esta unidad, irá a implementarla para ayudar a la gente y que tengamos un poco más dispersas las clínicas también, no solo localizadas en la ciudad de Guatemala. El director del hospital indicó que desde la creación de estas clínicas al menos se han recibido a 60 mil personas. Hoy en día, anualmente se reciben a 8 mil que presentan síntomas de VIH. Él indicó que también existe ahora el monitoreo, que se dedican a darle acompañamiento tanto psicológico como médico a estas personas. José Carlos Vega, Azteca Noticias.